¡Oh, Reynaldo Jiménez! ¡Vaya hoy! ¿Qué dice, hermano? Bienvenido, amigo. ¿Cómo te va? Querido Reynaldo, ¿cómo estás? Bienvenido, con buena música, buena onda. Con toda la actitud. Y una comida, pero ya saben, es que la podemos utilizar en el desayuno, media mañana, algo delicioso. Exacto, así, claro, como le dijo Vivi, este es un plato muy sencillo, muy económico y además algo un poquito diferente para las amas de casa, por favor. Papel y lápiz, que hoy día preparamos, podemos utilizarlo de desayuno, de brunch, de guarnición, de merienda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como es la semana del huevo, muy nutritivo. Entonces vamos a trabajar con huevo, vamos a hacer unos huevitos rancheros. Rancheros. ¿Tenemos ingredientes, Charlie? Por supuesto que sí, tenemos los ingredientes rápidamente para que usted en casita los prepare para esta atención, para hacer este desayuno saludable, porque vamos a necesitar palta, pan francés, huevo, tocino, limón, sal, pimienta, lechuga y mantequilla sin sal. Espero que le estés sacando una fotito a estos ingredientes que tiene aquí en pantalla. ¡Qué rico! ¡Qué espacio! Oye, todo lo que tenga palta, huevo. Vamos a romper los huevos ahora. Hoy la mañana es romper los huevos, claro que sí. Ay, qué buena canción, escuchen esa canción, por favor. No los transporta. Al 2008, 2009. Claro, más o menos 2008, 2009, es cierto. Eso, 2005. ¿Qué fue? 2005. 2005. 2005. Oye, Reinaldito, más o menos, ¿cómo podemos empezar con esta canción? Claro, lo primero que vamos a hacer es poner, vamos a poner unos tres huevitos a coser. Ya. Ya. Empezamos así. Encendemos, luego lo puedo encender. ¿Tienen que quedar así bien duros o...? Hay que poner los huevos en el agua fría, no es cierto. Tienen que quedar duros, exacto. Los huevos tienen que... ¡Hola, abuelita! ¡Ay, caramba! ¡Cortenme la música! Póngame una más antigua. ¡Basta! Una más antigua. Primero, que me leyó que... Sí, abuela. ¿Está de pijama? Este es mi nuevo atuendo, porque... A ver, prej, prej. Atenta a todas las amas de casa, amor, en la querida. Hoy, hoy les voy a enseñar a ser fit, porque yo he cambiado de vida. ¿Hacer fit? Y quiero decirle a este... Así con este le estoy diciendo. A este... Amigo. Que vamos a hacer una competencia de desayuno. Porque yo a ustedes en su casa les traigo los huevos benedictos. ¡Ay, se puso nervioso! ¡Se nervioso, Reinaldo! Oye, abuela. Yo no sé qué tan bueno va a ser el de usted, abuela, porque el de Reinaldo tiene palta. El mío también tiene palta. Sombrero, porque también es ranchero. No, el mío es benedicto. Uno de mis ex se llamó benedicto y me enseñó a hacerlo. Así que le puso sus huevos benedictos. Se acuerda de él cada vez que lo hago. Pero qué creativa que es usted. Bueno, pero así que atentos. Yo les voy a mostrar cómo es mi receta. Y además de eso, les voy a enseñar. Porque estuve con uno de mis mejores amigos. Uno de los Beatles me está enseñando, me está pasando clases de gimnasia y lo voy a hacer aquí con ustedes. Pero ¿desde dónde? Totalmente. Así que, permiso, hijito. Yo no le creo nada. No le creo nada. No le creo nada. No le creo nada. ¡Abuela! ¿Qué hace, abuela? ¡Abuelita! ¡Caramba! ¿Qué está haciendo? Ya, abuela, ya, ya. No, bueno, está duro el trance, la abuela. No se puede, está durísimo, durísimo, durísimo. No está duro. Venga. Mira, dos gotas al lado. Ya, venga, abuela, ustedes están haciendo el desayuno, ¿no? Ay, echa el fuerte acá. Ya lo hablaste yo. Y para eso aparece Charlie, para eso aparece. Charlie, exprimen mis limones. Te exprimo los limones. Vení, voy a hacerlo conmigo. Oigan, quiero hacer una queja formal a producción. ¿Qué, qué? Me están haciendo un complot. ¿Por qué? Me quemaron mis panes. ¿Quién fue ese? Vivian. ¿Quién fue? ¡Oh, por favor! Fue el rey. Reinaldo me dijo, yo, ay, Reinaldo, le daremos la vuelta a mis pancitos. No, hombre, dijo, dejarlo ahí. Vamos a explicar a quienes se están conectando con nosotros recién en la cocina. La abuela y Reinaldo nos están haciendo un desayuno delicioso, ambos por separado, obviamente. Y vamos a decir cuál es el mejor desayuno. Quiero mostrar estas saltas importantes para que las quieran hacer rapidito. Lo único que tienen que necesitar es la mantequilla sin sal. Limón. Ustedes le chantan huevo. Voy a hablar como habla yo ya. Como habla yo. Le chantan un huevo. Ahí está. Y un poquito de sal, Reinaldo. ¿Cuánto de sal? Hay una pesquita. Ahí tengo miedo. ¿Él le está enseñando? No, 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 pero es que de cantidad ellos lo hacen mucho más. Y esto ustedes lo hacen así, miren. En su vida me cocinó la abuela, ¿eh? Ni cuando yo era chico. Hasta que se da color blanquito en la salsa. Y aquí hay algo en la noche. Para los huevos benedictos. ¿Quién te enseñó a hacer eso? Pero lo tenés que tosar. Lo tenés que tosar, ¿eh? Bueno, miren. Ya, abuela. Ya, ya, ya. Yo dije, ¿y quién nos va a hacer el desayuno ahora si le pasa algo a la abuela? No, Reinaldo. Bueno, bien. Necesita estar con mucha energía, sí, abuela, y comer bien. ¿Qué estamos haciendo, Reinaldo, ahora? Bueno, aquí seguimos nosotros. Ya hemos adelantado un poquito nuestro... Hemos picado lo que es el pimiento negro, el pimentón rojo. Un poquito de cebollitas también en cubos, si la cámara nos puede seguir. Y aquí también hemos picado ajitos en cubitos. Ahora vamos a calentar nuestro... ¿Todo en cubito lo has picado? ¿Todo en cubito lo has picado? ¿Todo en cubito lo has picado? Oigan, chicos, yo les voy a contar un poquito acerca de esta postura que ha hecho la abuelita y que también hacen sus íntimos amigos, Paul y Nick. Es una parada de cabeza. Y se dice que pararte de cabeza, aparte de que te ayuda a tener la vida, la ves desde un punto de vista distinto. ¿Seguro? Es importante del lejano oriente de la longevidad. O sea, que ya saben, a pararse de cabeza para mantenerse siempre. Ya me tocó bien. Jóvenes como la abuelita. Muy bien. Vamos. Vamos a ver. Ahora ponemos el ajo. Ahora lo que ponemos es un poquito de ajo. Bien. Vamos poniéndole a poquito. Te ayudo. Ajo, cebolla y pimiento. Ajo, cebolla y pimiento. Ahí va, mira. Oye, estos rancheros que se los crearon en México, asumo. ¿Con sombrero igual venía? En realidad en todas partes hay ranchos, pues, ¿no? En todas partes, claro. Ahora, ¿por qué se llama ranchero? ¿Por qué se llama ranchero? ¿Por qué se llama ranchero? Porque normalmente en todos los ranchos los desayunos tienen que ser consistentes, fuertes, porque las personas salen a trabajar y tienen que pasarse prácticamente todo el día y vuelven en la noche. Por eso es que los desayunos son bien consistentes. O sea, que es nutritivo además. Exacto. Bien proteico y energético. Entonces, los ponemos aquí y los vamos dejando pochar un poquito. ¿Pochar? ¿Qué es pochar? Pochar es dejarlo todo flácido, como la abuelita. ¡Fofo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es tan tremido! Lo lanzo ahí. Ay, abuela, perdón, perdón, perdón. Te voy a ponchar yo a boca. No, la abuela le voy a decir, te lo voy a dejar fofo. Ajá, voy a dejar fofo. Ya lo pusiste al agua. Te voy a hinchar. Tus huevitos al agua. Ya, los escalfados todavía. Los escalfados los vamos a poner ahora mismo. Ah, lo mío, atentos, por si quieren. ¿Y qué es? Gracias, amigo. Escalfar es poner huevos en la... ¿Pero es uno de los últimos? Sí, es lo último, pero si quieres lo podemos ir haciendo. Pero ahí iba a hacer la abuela. En teoría lo tenía que hacer la abuela. ¡Qué ayuda, hombre! Exacto. Vamos a hacer este desayuno. A ver, atentos a los huevos escalfados. Bueno, aparte vamos a poner lo que es lo de la abuelita por acá. Esto. Mientras estamos haciendo entre huevos rancheros, ahí están hirviendo la cebolla, el pimiento. Y el ajo, ¿no? Exacto. Ahí a mí me da miedo la abuela lo que está haciendo. El tocino. El tocino. Aquí hay uno pegado. Uno pegado, como vos y yo. Pegado. Exacto. Pero de verdad, qué energía que vamos a tener con este desayuno. ¿Y esto se puede comer a la mañanita o a media mañana? Esto lo pueden utilizar a media mañana, en la mañana o como guarnición. ¿Aproximadamente cuánto gastas en hacer este desayuno? Mirá, si te das cuenta, sería un peso de huevo, un peso de tomate, prácticamente unos... ¿Diez bolivianos? ¿Diez bolivianos? Imagínense para hacer un desayuno para toda la familia. Para unas cuatro personas aproximadamente. Imagínate lo económico. Qué rico. Y nutritivo además. Y rico. Ahí está. Aquí ponemos un poquito de paprika. Paprika. Ese es tu truco, paprika. Esos son los trucos. Atentos a eso, paprika le pone esta pimentón molido. Salsita yo te... Salsita, pasame. Meta, meta, meta. Meta la pizca. También salsita, una pizca de sal. A ver, habla, habla. Hola. Una pizca de sal. Ya está la salsa. No la vaya a cortar, abuela, cuidado. Ya no la voy a cortar. Que la corte. Ahí está. Estamos haciendo esto. Una vez está la cebollita cristalina. Ya. Ya. Muy importante. Le bajamos nuestro fuego al mínimo. Mínimo, mínimo. Así uno. Y lo dejamos. Uno, al mínimo. Ah, mira, casi nada. Ya. ¿Por qué, oye? Al mínimo y hacemos esto. Esparcimos bien, por favor, la cámara. A ver, aquí. Esparcimos bien por todo el sartén. Hacemos como una camita. Exacto. Hacemos como una camita ahí. Me voy a meter dentro de la hogau. Este es el hogau. El agua. Ya. ¿Y ahora? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a romper los huevos en leche. ¿En leche? ¿En leche? En leche. ¿Por qué leche? ¿Por qué? Porque le va a dar ese toquecito húmedo a nuestra tortilla. Vamos a poner dos huevitos. Ya. Somos hartos de la tacuse. ¿Para qué? Que somos hartos. Ya. Hay hartos invitados. Y aquí. Mira, nunca había pensado ponerlos en leche. Mira, le damos, chac, chac, y le damos. Ah, medio lo rompes ahí en la yema. Lo batimos. Ya, qué rico. Oye. ¿Y ahí le echas algo? No. No, porque todo lo tenés acá en el agua. Ya lo pusiste para allá. Ya. ¿Y luego? Lo batimos, 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 batimos hasta un punto donde ya la yema desaparezca. Y esté todo integrado. Ahí está, ya está desaparecido. Ahí hay unas cuantas. Unas cuantitas, rapidito, bla, 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 bla. Muy bien. Y lo vaciamos. Perfecto. Y lo dejamos que ya haga la tortilla, ¿no es cierto? Muy bien. Me encanta. Mientras nosotros esperamos que se nos vaya formando la tortilla y este delicioso desayuno a base de huevo que estamos preparando con Reinaldo y la abuela, tenemos buena música aquí en Al Día. Bueno, atención. Qué delicia lo que se ve. Me quejo. Señores. Está lista. Me quejo, me quejo. No, no se queje de nada. Este de aquí me dijo, hacelo rápido, me dijo. Bueno, me permiso. Lo que sí ya está listo, pero listísimo es nuestro desayuno. Delicioso. Rápidamente, ¿qué hiciste hasta este punto? Bueno, aquí lo que hicimos fue poner las verduritas en cubitos. Bien. Ya, lo que era la cebolla, el pimentón y el ajo. Luego le pusimos unas rodajas de tomate, los tomatitos más grandes que pillemos en el mercado. Muy bien. Los ponemos en estilo pizza, ¿ya? Sazonamos, ponemos el huevo con leche, lo batimos, que ya lo vimos en cámara anteriormente, y lo ponemos a cocer. Luego cortamos los huevos ya cocidos, los cortamos por la mitad y los ponemos. Y listo. Y listo. Esto es un producto final. Me parece perfecto mostrarles esto enseguida, pero yo quiero decirles que el domingo a la noche, con esta delicia que hemos preparado, háganlo. Bueno, quiero hacerlo al vivo. Quiero hacerlo al vivo. A ver, a ver, a ver, ¿qué va a hacer? La cámara, chévere. La cámara que venga acá. Este es el mío, hombre. Este es el de Reinaldo. Mi huevo Benedicto. A ver, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? Me quedo con el de Reinaldo. Ay, qué gracia. No te voy a hacer algo. Miren, 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 atento. A ver, atención, primer plano a esto, por plano detalle. Cortelo todo. Qué delicia. Ay, qué rico. Dejen, sí. Muy bien. ¿Cómo cuando yo era niño no cocinaba estas cosas, abuelo? Era nomás punta de sonso. ¿Yo puedo probar? Espera. Voy a probar de aquí. ¿Qué no proban? Mira, yo voy a probar el de Reinaldo. ¿Qué es esto nomás? Ay, lo de hice terrible. Bueno, Reinaldo, te agradecemos por estar con nosotros. Claro que sí. ¿Dónde te encontramos? Claro que sí. Nos pueden encontrar en el barrio La Chacarilla, en Patio Tajivo. Bien. Para los que no conozcan todavía y pueden ir a probar todo este tipo de delicias. Me encanta. Gracias. Un aplauso para Reinaldo, ¿eh? Puedo aprovechar una cosita de mi amiga, por favor, a felicitarlo a mi hermano que está de cumpleaños hoy día. Por favor, Nelson Jiménez, felicidades. ¡Felicidades, Nelson! Y así nos vamos, ¿eh? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Esté atento para todo lo que tenemos para mostrarle. Mañana la revista al día también, a las seis. ¡Feliz miércoles! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Feliz miércoles!